TAUR 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 Andeco muñe mguwe Andeco muñe mguwe Ay, aún na mucho mwwe Ay, aún na mucho mwwe Ay, aún no mwwe Ay, aún no mwwe Yéle sumi la mwi mwwe Amqué mwwe T juego Ay, aún ni el piso Ay, aún ni el piso Deja�� mwwe Yéle sumi la mruffote y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!